Perdonas y preguntas por cómo te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Te rumbo por las calles en altas horas Hay como las locas, locas, locas Comenta que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto chanto Que solo una amiga está a tu lado No llores mami, niña, niña, niña Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran Amores que amargan Son de amores, amores que engañan Amores que anobian, amores que juegan Amores que faltan Déjame llorar y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía y sé mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y se canta esa lágrima de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan Amores que anobian, amores que juegan, amores que faltan Ah, 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 ah Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía y sé mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y se canta esa lágrima de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Oh, 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 oh Gracias por ver el video.